1. Prince Edward reveló lo que pensaba de Kate Middleton después de su primer año de compromisos reales en una entrevista de retroceso. La duquesa de Cambridge se casó con un miembro de la familia real hace más de una década. Un experto en la realeza notó recientemente cómo ella y el príncipe William fueron percibidos por primera vez como demasiado formales y sofocados pero con el paso de los años, Kate se adaptó por completo al papel y lo hizo suyo. Duncan Larcombe, autor de Prince Harry, The Inside Story, describió a la duquesa de Cambridge como perfecta y muy relacionada con el público británico. El experto real señaló que el público se ha entusiasmado con los cambriches en los diez años transcurridos desde su boda real. Dijo Kate, revista, cuando se convirtió por primera vez en duquesa, algunos pensaban que ella y William eran demasiado formales, como si se estuvieran esforzando demasiado, pero yo diría que ahora estamos viendo una transformación completa. Ha sido muy gradual, pero Kate ha desarrollado un estilo propio. A pesar de que, según los informes, luchó con la atención constante de los medios en los primeros días de su romance, el príncipe Edward afirmó en una entrevista que toda la familia real estaba encantada con Kate desde el principio. Ella ha tomado la vida real como un pato en el agua. Es muy amable y la familia está muy orgullosa de ella. Nunca fue fácil para Catherine, ya que todo el mundo está observando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, lo ha manejado muy bien. Creo que Catherine solo puede ganar confianza ahora que sus primeros compromisos oficiales están fuera del camino. Si bien los miembros de la realeza estaban emocionados de ver cuánto éxito estaba demostrando Kate, estaban decididos a continuar protegiéndola para que pudiera crecer en su vida real. El hijo menor de la reina señaló, es comprensible que mi madre y mi padre la protejan mucho. William ha crecido con la atención, pero Catherine no. Pero lo está manejando muy bien y la familia la apoya tanto como podemos. Creo que William y Harry, así como mi hermano, han hecho todo lo posible para que su transición a la vida pública sea lo más suave posible. Edward también confirmó la alegría de la familia de que el futuro rey hubiera encontrado a su pareja perfecta. Añadió, estábamos todos encantados de darle la bienvenida a Catherine a la familia porque es absolutamente encantadora, muy encantadora y una compañera perfecta para William. La duquesa de Sussex no parecía disfrutar tanto de la vida real como Kate. Ella y el príncipe Harry tomaron una gran decisión el año pasado ya que anunciaron sus intenciones de dar un paso atrás como miembros principales de la familia real. Harry y Meghan finalmente se mudaron de su residencia temporal en la isla de Vancouver a Los Ángeles en marzo de 2020, antes de establecerse cerca en Montecito cuando comenzaron su nueva vida post-real. La decisión de dimitir se produjo después de meses de especulaciones de que la duquesa no podría establecerse en la vida real, ya que lo encontraba muy difícil. En un documental filmado durante su gira de 10 días por África con Harry en octubre de 2019, Meghan reveló que existía, no vivía. Además, en una entrevista reveladora con Oprah Winfrey en marzo pasado, la duquesa dio una idea de las presiones de salud mental con las que luchó durante su tiempo como miembro de la realeza. La duquesa detalló el severo impacto que los medios de comunicación y la familia real tuvieron en su bienestar mental, particularmente mientras estaba embarazada de su primer hijo, Archie. Dijo que pidió ayuda tanto desde el interior del palacio como permiso para buscar apoyo fuera de él y fue rechazada. Posteriormente, el palacio emitió un comunicado diciendo que algunos recuerdos pueden variar.